Bueno, le voy a pedir aquí a don David, que también le entre a los catorrazos, no que vaya a platicar porque no le gusta mucho platicar, pero para que le cambie de casete. ¿Algún otro tema que quieras discutir en estos momentos, que quieras debatir, querido Capo? Mira, hay un dato que a mí me ha llamado bastante la atención, que es el inicio de la gira de López Obrador por los hospitales del Seguro Social. Estamos hablando de que va a ir por los 80 hospitales. Ya inició el pasado fin de semana para revisar tanto el estado de los inmuebles como también conocer al personal que está laborando en estos hospitales. Se me hace una labor bastante importante, bastante necesaria, no vista anteriormente que lo hayan hecho los expresidentes. Yo no recuerdo a un entonces presidente, bueno, a un presidente recorriendo y conociendo las instalaciones de alguna instancia de la que sea, diganse escuelas, diganse hospitales, no conozco un referente similar, lo cual considero que es bastante importante para que esté al 100 de lo que está ocurriendo en el sector salud y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en específico se encuentra en una situación bastante, bastante delicada. Mucho se criticó, mucho se dijo de un López Obrador que estuvo en campaña desde el 2006 hasta el 2018. Lo criticaron precisamente por todos los recorridos que estuvo haciendo a lo largo de estos años, pero vemos que una vez que ha ganado la presidencia y que ha asumido el poder, vemos a un López Obrador haciendo todavía, continuando con estos recorridos, continuando con el contacto con la gente, en este caso con los trabajadores y esperemos que algo positivo salga de esto. La verdad es que el tema del Seguro Social es un asunto bastante complejo, bastante delicado y que también se vuelve necesario, sobre todo con el sentido o con el objetivo que tiene de crear un nuevo sistema de salud en donde se integre el Seguro Social y el Issste y aparte también se cree otro instituto para dar una seguridad social más completa, más integral a los ciudadanos. Lo destaco, no quería dejar pasar esta situación, iba a decir este gesto, pero en realidad, a final de cuentas, no es un gesto, es una obligación que tiene el presidente de la República y qué bueno que lo está asumiendo, al menos en este rubro, qué bueno que lo está asumiendo con esta seriedad. ¿En qué beneficia, Capo? ¿En qué beneficia que vaya el presidente de todos los mexicanos, el presidente López Obrador, a los más de 80 hospitales del Seguro Social? ¿En qué beneficia? Y te lo pregunto porque más bien podría estar supervisando que todo ocurra en lugar de estar yendo, pero a lo mejor es necesario que esté en estas giras. ¿En qué beneficia, en todo caso, que vaya a los hospitales? Mira, de entrada beneficia en el sentido de que conoce el problema personalmente, conoce el problema de raíz, las demandas, la situación de los hospitales, lo que tengan que decir los mismos empleados. Ese tipo de contacto no lo suele tener un presidente al momento de tomar decisiones importantes. Siempre viene a través de terceros o a través de sus secretarios de salud, pero en esta ocasión eso repercute en la sensibilidad en la toma de decisiones o esperemos que así sea. De entrada es una manera diferente de hacer las cosas que siempre he dicho, no se pueden esperar resultados diferentes cuando se sigue haciendo exactamente lo mismo. En esta ocasión tenemos a un presidente haciendo algo distinto y que esperemos que el resultado sea distinto y que el resultado sea favorable en la toma de decisiones para mejorar, para rediseñar el sistema de salud que tenemos actualmente.